17 fueron las personas que lograron recuperarse este miércoles 2 de marzo de 2022 en Barranca Bermeja. 11 son los nuevos casos registrados en 6 mujeres y 5 hombres. Las autoridades en el nuevo reporte entregado aseguraron que informaron sobre el fallecimiento de una mujer de 90 años de edad que no logró ganarle la batalla al virus. En la ciudad son 215 casos activos de COVID-19 que se reportan, de los cuales 9 están en las UCI, 18 están hospitalizados, 188 se recuperan en sus casas y la cifra de muertes ya está en 1.016 reportadas. El COVID-19 sigue vigente en Barranca Bermeja, por eso el llamado continúa siendo el de la prevención para cortar con la cadena de contagio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!